No siempre hay cosas que decir No siempre puedes sorprender Tal vez tengas que saber Ya no hay cielo para ti Las cosas no giran a tu alrededor Tal vez te duela Descubrir lo tienes Que saber pequeño Tú eres el que gira ¿Al que gira? 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 Las cosas no giran a tu alrededor Tal vez te duela Las cosas no giran a tu alrededor Tal vez te duela ¿Al que gira? ¿Al que gira? ¿Al qué irá? ¿Al qué irá? Anto y no se va 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 Tanta inancidad Tanta inancidad Tanta inancidad ¡Gracias a Dios por el fútbol, por Maradona, por estas lágrimas! ¡Gracias a Dios! 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 ¡Gracias a Dios!